¡Hola pipis! ¿Cómo andan amichas? Bienvenidas a un nuevo jueves de trampa. Se picó, se recontra, repicó. La pipi se separó, se puso en pareja y bueno, ¿viste cuando la cosa se empieza a desgastar? Que quizás justo entra otra personita en escena y vos decís Bueno, puede que me esté mandando un cagadón. Sí, nadie lo niega, pero hoy es paraíso moral, no se juzga. Las pipis cuentan sus infidelidades y nosotras, amor, no las juzgamos. Y si podemos, las justificamos, porque para eso somos amichas. Que yo sepa, ninguna es jueza. Ya veo que sí. ¿Habrá una jueza de la nación mirando estas videos? Espero que no. Mejor dicho, espero que ninguna fiscal. Fiscala. Hablaba re mal. Pero bueno, en fin, vamos a lo que nos compete, pete, 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 pete. Hacía mucho que no decía eso, ¿no? Lo tengo que volver a decir. Porque hay que ampliar el vocabulario. Vamos a empezar con esta historieta. Pero antes ya saben, amor, ya saben. Se suscriben, activan la campana, ponen like, comentan, comparten, etcétera, etcétera, etcétera. Y arrancamos. ¡Dale! Hola, fiema hermosa. Hola, amor. Hola, hermosa comunidad. Iba a decir pipi, comunidad, pero no dijo pipi. Dijo comunidad, así que lo respeté. Mi nombre es Vanessa, guiño, guiño. 31 años y vengo a contarles mi historia. Un poco para desahogarme y otro poco para que me ayuden. Porque esto me olvidé decir, que es un juez de trampa, pero también es un pipi sal rescate. Porque ¿cuándo no? Nosotras en una, ¿no? Esta historia parece sacada de una novela mexicana, según mis amigas. Ja, ja, ja. Voy a tratar de resumir lo más posible. Tranquila, amor, acá estamos. Todo empezó en el verano del 2022. En ese momento estaba en modo tanga roja, ya que me había separado del padre de mi hija después de 10 años de relación. Claro, amor, querías comerte todo lo que caminaba. Y si no caminaba, también. Mis redes sociales explotaban en ese momento. Ay, la amo, la amo. Tenía las redes sociales explotadas de chongos. Me parece espectacular. Pero yo no le daba bola a muchos, dice. Hasta que un día, un pibe, el que vamos a llamar Camilo, me empieza a hablar. Y como era verano, me invitaba a tomar unas birras. Y como no me gustan mucho los insistentes densos, no le di mucha pelota. Hasta que un día, otra vez, siguió insistiendo. Camilo, persiste. Estaba sin mi nena y sin nada que hacer y accedí. Esa birrita se convirtió en una de las mejores noches de mi vida. En donde conectamos de una manera que hace mucho que no conectaba sexualmente con nadie. Con el pasar de las semanas, de a poco, dejé de rebolear la tanga y se estaba convirtiendo en algo más serio. En ese momento y en la nube de amor que estaba, no me daba cuenta que estaba yendo a 120 por hora. Claro, ¿qué tema? Porque además vos venías de un vínculo de 10 años. Era obvio que tenías que estar un tiempo sola. Pero a la vez también te agarra el tren del amor. Y una no se da cuenta, ¿viste? Como que medio como que pim, pum, pam, pica una boca enamorada. Porque en frío, con el diario el lunes, todas decimos, no, amor, date tu tiempo. Pero ahí, en el fervor, con el clítoris, así. Es difícil tomar decisiones, yo te entiendo. Pasaron los meses y, bueno, ellos concretaron, se pusieron un poquito más formales. Las discusiones empezaron a aparecer. Y como venía de una relación muy tóxica, me empecé a replantear si realmente quería estar en pareja. Claro, cuando baja la calentura, el enamoramiento, esos primeros seis meses que decís, todo es perfecto. No. Entonces, no va de qué, le pido un tiempo a Camilo. Acá aparece en escena Julio. Un nuevo personaje. Pasá, Julio, ponete cómodo. Estábamos justo en un tiempo con Camilo. ¿Vos qué me contás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Ay, ¿viste cuando dicen que el tiempo tiene nombre y apellido? Meno. Él también me hablaba por Facebook, pero nunca nos vimos. Un día, por casualidad, paso por la esquina de su casa y me ve. En ese día, empezamos a hablar de nuevo. Hasta que arreglamos para vernos. Pero pará, vos estabas en un tiempo con el otro. No es que le pediste un tiempo por él. Ya estabas en un tiempo y justo apareció un tiempo llamado Julio. Como que fue una casualidad. Ponele. Fui a su casa y, bueno, una cosa llevó a la otra y triqui, triqui. Y ese chico tierno con la sonrisa más hermosa del mundo me dio vuelta como una media, dice. Ja, ja, ja. Él recién se había separado de la madre de su hija. Durante varias semanas nos dimos salvajemente. Me gusta el adjetivo calificativo que pone ella como para que se entienda la manera en la que ellos estuvieron intimando, ¿no? Hasta que tuve quilombos con el padre de mi hija y Camilo reapareció en mi vida y me contuvo mucho en ese momento. ¿Qué, qué, qué? Pará, ¿de cuántos chabones estamos hablando al mismo tiempo? Organicémonos. Vos estabas con Camilo en un tiempo. Mientras tanto te garchoteabas a Julio. Y después tuviste unos problemas con el papá de tu nena, que no es ninguno de estos dos. Es el anterior con el que estuviste 10 años. Y ahí no entiendo cómo Camilo vuelve a aparecer en escena para contenerte. Pero bueno, calculo que vos acudiste a él en este quilombo, ¿no? Y Camilo contuvo. Y por ahí no te daba para acudir a Julio porque era solo sexo y como demasiado reciente. Bueno, bueno, no sé, no sé. En paralelo, aténtis a esto, hermanas, Julio volvió con su ex. Y yo lo volví a intentar con Camilo. Él siempre fue dulce y me consintió mucho. Y en ese momento creí que podría funcionar. Llegó al Mundial, pasaron las fiestas y durante meses no supe más nada de Julio. Claro, vos estabas con Camilo bien hasta ahora. Llegaron las elecciones primarias. ¿Me mata que cuenta? Por momentos importantes de la Argentina, ¿viste? Llegaron las elecciones primarias y me tocó votar en un colegio cerca de mi casa. Llegó a la fila y como tengo el apellido más común de Argentina, había que esperar afuera de la tanta gente que había. Para, quiero ver tu apellido, no lo voy a decir. Uh, sí, muy común, amor. Sí, sí, sí. En un momento siento que alguien me habla. Y cuando me doy vuelta, lo primero que veo es una figura alta con una sonrisa hermosa. Era Julio. Ay, mira cómo nos juntó. La política partidaria. Por esas casualidades de la vida nos tocó votar en la misma mesa y justo estaba atrás mío en la fila. Él trató de sacarme de conversación todo el tiempo, pero como estaba nerviosa, yo apenas le hablaba. Voté lo más rápido que pude y me fui. Ella ni cortó boleta, nada. Agarró cualquier cosa, lo metió en el sobre y dijo, perdón, patria, pero estoy chihuahua. Igual, amor, ¿quién no fue a votar chihuahua en estas elecciones? O sea, digamos todo. Ay, Dios mío. Bueno, perdón, no me quiero meter ahí. Continúo. Bueno, ella votó y se las picó. Se fue. Y ahí me empezó a mandar mensajes otra vez. Ya separado definitivamente de la mamá de su hija. Ah, ok. Pero vos estabas con Camilo. Al principio traté de no contestarle mucho porque un día que yo me había quedado dormida con el celular desbloqueado, Camilo de muy chusma, o de tóxico, bueno, sarán, vio mis conversaciones con Julio, las anteriores, y se enteró que había estado con él. Ah, cosa que no se olvidó nunca. O sea, Camilo sabía que en ese tiempo que vos le habías pedido, habías estado con Julio. Ok, dato importante. No sé en qué momento, pero con Julio pasamos de hablar una vez por semana a hablar todos los días. Ahora, volvemos a la actualidad. Él siempre me quiso volver a ver, pero yo no quería. Un día salgo a tomar algo con mi amiga y me responde una historia. Y como no era muy tarde, me fui a verlo. Sarán. Tramposa. ¿Qué le pasaba? Leo Mateoli tiraba. No me gusta Leo Mateoli a mí encima. No sé por qué tiré eso. Sí, perdón, perdón, perdón. No me gusta, hermanas. ¿Qué quieren que les diga? Prefiero otros. Lo respeto igual. No tanto, pero bueno. ¿Por qué se metía en la polémica de Leo Mateoli? ¿Por qué tocaba ese tema, señora? Disculpen, sigo. Bueno, cuestión que ella estaba tomando algo con una amiga y dijo, me voy a ver a Julio. Charla va, charla viene, nos besamos y fue mucho más tierno que la última vez que nos habíamos visto. Esa noche no pasó nada. Aunque me sentía culpable, igual seguimos hablando. Con Camilo, un poco antes de volver a ver a Julio, me mata que igual va y viene en el relato. Amor, organizame la línea temporal. Si no, no te puedo seguir. Lean los mails antes de mandarlos. Gracias. Pero bueno, ahora volvemos para atrás. A la segunda gestión de Camilo, después del tiempo. Porque dice, con Camilo un poco antes de volver a ver a Julio, entramos en crisis. Que por momentos parecía que estábamos bien, pero no. Esto fue antes de las elecciones. Empezó este año y ya hablábamos todo el día con Julio. Ah, ya volviste a la actualidad. Ah, era solo para decir que con Camilo parecía que estaban bien, pero no. Ok. Nos empezamos a dedicar canciones y decirnos cosas tiernas. Y con Camilo la cosa iba de mal en peor. Mientras todo esto pasaba, a principios de año, tuve algunos problemas de salud y Julio fue a verme. Y otra vez no pasó nada. Pasaron varias veces que nos veíamos y no pasaba nada. Hasta que un día fui a la casa y la pasión volvió. Siempre traté de que sea la última vez, pero no podía. Cada vez me gustaba más. Con Camilo estuvimos al borde de la separación. Pero quise volver a apostar y traté de dejarle de hablar a Julio. Le dije que no podíamos seguir hablando porque nos estaba haciendo mal. A mí por mentir. Y a él porque se estaba ilusionando de poder tener algo conmigo. Claro, claro. Porque Julio estaba dispo, ¿no? Él no estaba de trampa. Ay, 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 qué duro. Este año no estuve para nada bien con Camilo. Y con Julio hace varias semanas no pasa nada. Pero seguimos hablando. Y cuando lo veo, me da una tranquilidad que hace mucho no siento. Amor, para mí vos te enamoraste de Julio. ¿Puede ser? ¿Será? Parece que cuanto más apuesto a estar con Camilo, las cosas se empeoran. Por más que le ponga la mejor onda. Sé que tarde o temprano le tengo que dar un fin. Es que ya lo sabés. Estás nadando contra la corriente al pedo para cansarte nada más. Tenés unas ganas de separarte de Camilo, gordi. Digámoslo. No está mal. No está mal. Digámoslo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es el tipo de mandato que nos rige de seguir insistiendo en un vínculo que ya sabemos que no funciona? ¿Por qué hacemos eso para pasarla mal? De masoquistas. Para hacernos las mártires. Por otras partes, siempre le dije a Julio que no iba a dejar a Camilo por otro. Que si pasaba eso necesitaba mi tiempo de duelo. Ah, como que no ibas a dejar a Camilo y ponerte al toque con Julio. No, claro. Porque además es lo que ya había pasado, ¿no? O ya me perdí. Pasaron tantas cosas en esta historia pero me perdí. Claro, sí, sí. Es lo que te había pasado con Camilo. Que vos te habías separado del papá de la nena. Y estabas tanga roja, tanga roja. Y te pusiste full con Camilo. Y por ahí después dijiste, che, me parece que avancé demasiado. Claro, no, 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 no. No hay que saltar de una liana a otra, gordi. De una chota a otra sí, pero sin compromiso. Si querés. Nunca por obligación. Bueno, entonces ella, claro, le aclara esto a Camilo. Le dice, mirá, no, a Julio. Ay, ya me perdí. A Julio. Dice, mirá, no es que yo voy a dejar a Camilo y al otro día nos vamos a casar. Como necesito mi tiempo, mi duelo, etc. Que me parece súper respetable. Y aunque decía que me entendía. Ay, muchas veces Julio se enojaba. Porque no lo podía ver. O porque se sentía usado y boludeado. Ay, pero bueno, igual también entiendo el lugar de Julio. Es difícil ser amante, gordi. Como que sentís que te toman para la chacota. Y a la vez, bueno, también Julio sabe dónde se estaban metiendo, ¿no? Pero bueno, a la vez, qué sé yo, uno no lo puede controlar. Si Julio se enamoró, está sufriendo también el muchacho. Hoy en día la relación se cortó un poco. Aunque nos vimos hace unos días. Y aunque nos llenamos de besos, no tuvimos sexo. Lo veo y me vuelve loca. Pero sé que así no puedo empezar una relación. Hace cinco días que estamos mal con Camilo. Y siento que ya no da para más. Aunque lo superame. No sé cómo terminará todo esto. Pero solo quiero enfocarme en mi hija y en mí. Y ver tus videos, Fia, me ayudan mucho. Ay, mi cielo, te abrazo. Aunque aprendí mucho de mi relación tóxica. Cuesta mucho dejar los patrones tóxicos. Y tus palabras siempre son una caricia al alma. Me hace reír mucho. Y hace que me olvide de mis quilombos. Te conocí este año por Face y no me pierdo un video. Espero no haberla hecho muy larga. Pará, pará. Quiero decir algo. Quiero decir algo. Ate, ate, aterapia. De verdad lo digo, eh. Por ahí hay un montón de cosas que necesitas ver, trabajar, sanar, ordenar en el bocho. Porque venís de una relación muy larga con el papá de tu nena. Que evidentemente fue tóxica por lo que estás contando. Y bueno, ahí hay mucho que sanar. Porque por ahí, tipo, te metés con otro al toque también como algún mecanismo del bocho. ¿Quién soy yo para hablar de esto, no? Pero como algún mecanismo del bocho, viste, que yo tuve tres relaciones tóxicas a Lilo. Que decís, dale, reina. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pero había cosas inconscientes que yo después de 10 años de terapia me di cuenta. Porque parece una papada, pero no es fácil darse cuenta. Y no es la suerte. No son los astros. No es una tampoco. No es que lo haces a propósito. Viste que por ahí la gente que lo veía afuera dice, dale, te gusta un poquito, te gusta el tóxico. No, no. O sea, hay cosas ahí estrambólicas de la neurona. Yo tengo una sola que va girando en esta cabeza gigante, hace lo que puede. Y se ve que mi neurona estaba re drogada. Y ahí la agarró mi psicóloga y la acomodó un poco. Y ahora voy una vez por semana a que la acomode. Me hago alineación y balanceo de la neurona y sigo. Es como un service. Pero de verdad lo digo. O sea, no son gratis las relaciones tóxicas. ¿En qué sentido? No me estoy hablando de guita. Que igual tampoco, porque está comprobado que te empobreces. Pero energéticamente, a nivel salud mental, como te quedan unos razonamientos raros en el cerebro. Así que ate, ate a terapia, amor. Es muy importantísimo. Me encanta mandar a la gente a terapia. Amo. Bueno, dice, en algún momento cuando todo esto se resuelva, voy a mandarte otro mail. Avisame si me lees saludos a esta hermosa comunidad. Para mí, amor, te requiere separar de Camilo. Yo me quedaría sola si fuera vos y me enfocaría en hacer terapia. Porque, en todo caso, la sexualidad también la podés encontrar sola en un momento de soltería. No hace falta tener una p***ado. O sea, hay unos aparatitos que venden. Que te digo que son una cosita que... Y por ahí necesitas una etapa del Satisfyer. Y nadie más. Y laburar en vos, laburar, laburar en vos. Hacer terapia, entender cosas de vos misma, conocerte, contenerte, abrazarte, perdonarte. Es re importante, ¿viste? A veces tapamos con chota los problemas. Y hay que hacerse cargo. Chotas hay un montón, gordi. Cerebro, tenemos uno solo. Y salud mental, bastante flojitas venimos todas. Así que en el orden de prioridades, primero nuestra salud mental. Después, todas las p***casitas que se quieran comer. Porque acá no le hacemos asco a nada. Que entra lo que venga, sale lo que sale. Pero, primero, ah, 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 ah. Porque después se te va el cerebro. A una amiga me pasó. Y después estás sola con vos misma y toda tu oscuridad. No está bueno eso. Lo digo por experiencia. De oricen zeng. Pero bueno, amigas, la hice muy larga. Pero quiero saber que miran ustedes qué consejo le dan a la pipi. Porque también es un pipi sal rescate. Además de que es un juez de trampa. Y recuerden que no juzgamos el cuernito. En esta sección. Después en la vida, cada una que haga lo que quiera. Pero bueno, amores, ahora sí. Gracias por ver el video. Gracias por ese like. Esto ha sido todo. Las amo con todo el cora. Y nos vemos mañana. Adiosito.